Luego le nace un ángel, su boca y luna de sesión y después de la tierra y un camino que hasta cambia de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, que se adelanta y suave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la vieja crea, y si un día se nace Es mi niña bonita, vestida de blanco al niño Recordaré que es contar, con que al nacer veo mí Por eso me estoy decidido, hace miedo de tan poder Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí?